En la Red Rural Nacional, estamos muy cerca del mundo rural. Trabajamos para promover su futuro. Apoyamos la labor que realizan en su desarrollo, fomentando la cooperación y la innovación. Administraciones, agentes y representantes sociales y económicos coordinados con Europa a través de la Red Europea de Desarrollo Rural. Generamos redes de conocimiento, facilitando el intercambio de experiencias y las buenas prácticas para que sirvan de inspiración en otros territorios. Difundimos información sobre las políticas de desarrollo rural que ofrecen oportunidades de financiación y demostramos la importancia del medio rural para toda la sociedad. Conecta con el desarrollo rural. ¡Gracias! ¡Gracias!